Hoy es la víspera de siempre Los días eternamente no me dejan definir Y siempre estoy como esperando Que cuando al fin pase algo Aún me quede por decir Por sentir, por retener Un pedazo siquiera de mí ¿Qué tal tú? Hoy es la víspera de siempre Da igual Hoy ha salido al sol Por ese lugar Por el que suele aparecer Que tanto es delicioso conocerte Y me da igual Verte de pronto en un recorso Y total volver a desaparecer Es muy difícil vivir sin enajenarse Yo creo que es un peligro que corremos los seres conscientes Sobre todo cuando vivimos en sociedades Habituales Que crean hábitos Hábitos de conducta Hábitos de consumo Hábitos de todo tipo Y es un peligro constante Y es una traba enorme Para la más profunda Para la más plena libertad humana Mira Espera que voy a nacer de nuevo Voy a elegir la tela de mi cuna Y una nueva latitud del universo Y otros fósiles Y fuego primitivo Para desde entonces ser Lo que no ha sido Como la vida dentro de cada cual Es una secuencia O sea, no es una película No es un corte No es una serie Que tú cortas aquí Apareces en otro lado Desde que tú abres los ojos al mundo Es una secuencia constante Lo que tú tienes en la cabeza De ti mismo De lo que recuerdas De lo que te rodea De tu historia De la historia de los demás Es una secuencia Bueno, y eso cuando se une Con los orígenes Casuísticos De cada niño De cada familia De cada sector social Etcétera, etcétera Se convierte cada vez En una cosa más compleja Más diversa Pero en general La educación Tiene que ser más Abierta Tiene que ser más Tiene que contar más Con la capacidad Que trae el niño Para ser pleno Mi hija más chiquita Hace unos años Nos decía con angustia Le decía a su mamá Le decía Mamá Yo estoy olvidando cosas Y lo decía Con carita de angustia Dice Yo me acuerdo Que cuando yo era más niña Yo sabía más cosas Pero ahora Me doy cuenta De que las estoy olvidando Cuando yo era chiquito Todo quedaba cerca Cerquita Para llegar al cielo Bastante El día no alcanza Para ir tan lejos Como quería Cuando yo era chiquito Yo sí podía Yo sí podía Libertad 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 Para mi niño Libertad 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 Yo creo que Que va a haber En los próximos años Una revolución En la educación De hecho Ya está ocurriendo En algunos países Hay Desde hace años Hay mucha intranquilidad En 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 sectores De la educación En pensadores Y Porque es insuficiente Las escuelas Tienen que ser mejores De lo que son Tienen que ser mejores De lo que son Porque no todos los niños Tampoco Tienen la misma predisposición A ciertas cosas Y ya desde que metes A todos Teniendo cada cual Su propia característica En lo mismo En ese aro Ya ahí estás cometiendo Un Un genocidio Yo te quiero Libre Libre y con amor Libre de la sombra Pero no del sol Yo te quiero Libre Como de vivir Libre de otras penas Y libre Libre de mí La libertad Tiene alma clara Y solo canta Cuando va batiendo balas Vuela y canta Libertad Y bueno Y para ti ¿Qué cosa es la canción? La canción En realidad Es un fenómeno Muy circunstancial O sea Lo ideológico Puede influir O sea Tener una idea Tener una Un concepto De la canción Pero la canción Siempre atrapa Al Al que la hace En un momento En un estado De ánimo En un día En una circunstancia Y por eso También siempre es diferente La canción Es la mía Que me arropa Y después me desabriga La más clara y oscura La más verde y madura La más íntima La más indiscreta La canción Me da todo Aunque no me respeta Se me entrega Feliz cuando me viola La canción Es la bola Que me eleva Y me hunde Que me fragua Lo mismo Que me funde La canción Compañera Virginal y ramera La canción Todas las canciones De Amorío Eran canciones A las que yo les debía No sé Publicar La publicación Exponerla Eran canciones Que se me habían ido quedando No son las únicas Hay otras Pero esa sobre todo Siempre quise hacer Un disco De canciones de amor Siempre quise hacer Nada más Que de canciones de amor Ese tipo de cosas Siempre que uno hace Una cosa de esas Enseguida hay Un suspicaz Que dice Bueno y ven acá Y por qué Silvio Ahora ya no está haciendo Canciones políticas Porque te ponen cartelitos La gente te pone cartelitos Ellos solos Uno no dice nada Ellos te ponen Un cartelito De tal cosa Y luego siguen Actuando De acuerdo al cartelito Que te pusieron Uno hallado Como el tipo de cuentos ¿Por qué uno No va a hacer Un disco De canciones de amor Si es uno de los sentimientos Que más Más comunes Una canción de amor Esta noche Es lo que yo Te quiero entregar Para que solo tú La retoces Para romperla Luego de amar Una canción de amor Esta noche Inesperada para mi voz Una canción de amor Una canción de amor Y de gozo Una canción de amor De los dos Una canción Todor de orgullo Una canción TORO BORI ABA Una canción TORO BORI ABA Una canción TORO BORI ABA ¿Para qué voy a seguir haciendo anciones? Y en definitiva, lo que tengo ganas de decir lo mismo que dije hace 30, 40 años. Pero afortunadamente, una de las cosas que uno va adquiriendo es las nuevas maneras. Y entonces, un día, sin darse cuenta, encuentra una nueva forma de decir algo que ella dijo, pero lo dice de otra manera o lo enfoca de otra forma. Yo fui, sí, yo estuve musicalizando a Rubén porque hubo una época en que todos los trovadores de mi generación musicalizaban a Martí. Empezando por Pablo que hizo una maravilla primero con Martí y después con Guillén. Y después vino Amaury que hizo un disco precioso de versos de Martí. Y después apareció Sara que también hizo otro disco. Y era la Casa de las Américas la que impulsaba esa idea de musicalizar a Martí. Y un día me llaman Roberto Fernández Ratamara y me dice, sí, pero bueno, ¿y cuándo tú vas a hacer el disco tuyo de Martí? Y yo dije, miro, Roberto, pero vaya, después de los discos que han hecho esta gente, tú me vas a poner a mí a hacer un disco de Martí. Vaya, no, voy a ser ridículo. Yo no hago eso. No, 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 yo para fracasar yo no me meto en un proyecto donde ya yo sé que me van a arripiar desde que empecé. Y entonces fue el que me dijo, ¿y por qué no haces algo de Rubén? Él fue el que me recomendó eso. Yo lo hice así, preferí hacerlo así, en vez de sacarlas mías, convocar, y todo este talento ya lo hizo. Todas esas que yo había musicado, aquí está musicada mucho mejor. Así que ya está hecho, ya cumplí. Empezamos realmente nosotros convocamos un solo premio, pero vimos tanta calidad, tanta calidad, que hicimos, terminamos haciendo una colección de, ¿de cuántos? De seis, de seis CD. Hicimos un primer premio compartido, dimos dos menciones, e hicimos dos, no, son siete, porque uno es doble. Y este disco, que se llama Toma mi lira, es uno que hicimos con canciones, una compilación de todo lo mejor de lo que no fue premiado. Ninguno de ellos había, prácticamente conocía la poesía de Rubén Martínez Viena, que fue un hombre que escribió poesía nada más que hasta los 21, 22 años, porque después se dedicó a todas las luchas políticas. Dijo una cosa de lo más curioso, dice, yo regalo, yo tiro mis versos, me importan tanto como a la mayoría de los escritores les importa la justicia social. Estas alas tan cortas que fácil es agitar un pañuelo a la tropa solar del manifiesto marxista y la historia del hambre. Qué fácil es suspirar ante el gesto del hombre que cumple un deber y regalarle ropitas a la pobrecita hija del chofer. Qué fácil de enmascarar sale la oportunidad. Todavía, 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 todavía me, 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 me arrastran por el piso por esa canción. Qué fácil es engañar al que no sabe. Antes porque, porque, porque era típico de la, de la mentalidad pequeño burguesa ser tan radical. Es lo que le, sobre todo a gente desde detrás de sus bros les encanta decir eso. Esto es típico de la mentalidad pequeño burguesa ser tan radical. y después que, bueno, que ya consigues algo en la vida y dices, bueno, ¿con qué moral este tipo canta esta canción? En fin, es una canción complicada en todas las épocas. Pero nada, la hice y ahí está. Y no renuncio a ella. No renuncio a ella, ahí está. Para bien y para mal, ahí está. Y la mesa sin borde y la mesa sin borde y va el que vuela a calle vuela a palabras y y Viva el Llegará por señor y la mesa sin mantén, viva el que huele, la calle huele, pa' la broca y talle. Aquella canción, que no me acuerdo cómo se llama, se me olvidan los números de mis canciones. Aquella que dice, yo soñé con aviones, sueño de una noche de verano. Sí, es una canción contra la guerra, es una canción a favor de la paz. ¿Y qué fue lo que hicieron? La graficaron con gente tirando tiros y claro, la justificación es que era el pueblo defendiendo a su patria, entonces, caballero, pero si es el contenido de la canción en otro. Así, así han manipulado montones de cosas. Y nada, ¿qué tú le vas a hacer? No contaron conmigo. Yo hice la canción. Pero así hay mucha gente que me rectifica, constantemente hay gente que me rectifica. A veces yo digo una cosa y tú ves a alguien así como que me perdona la vida, me dice, no, porque lo que él quiso decir fue tal cosa. Y yo me río. No, yo no quise decir lo que él dice que yo quise decir. Yo quise decir lo que él no quiere que yo diga. Me dirá. ¿Cómo me quieren? ¿Quieren enterrar los homenajes? ¿Quieren ciertas peligrosas señoritas? ¿Cómo me quieren? ¿Por qué será que alguien necesita? ¿Me quieren? Ponerme velas, mandarme de viaje. ¿Cómo me quieren? No se dan cuenta de qué tal pasaje. ¿Me quieren? Y va mejor a la esperanza rota. ¿Cómo me quieren? Al sonido pulsado que se agota. ¿Me quieren? Al arlequín, consumidor de raj. ¿Cómo me quieren? Adiñosas, lagartigas, espermentos. ¿Me quieren? Aburridos, patracios y luqueros. ¿Cómo me quieren? Aún corre la sangre en instrumentos. ¿Me quieren? Solabaya, aves de mal agüero. ¿Cómo me quieren? Mundo feroz, lo digo en juramento. ¿Me quieren? Enterrarme. ¿Cómo me quieren? Le va a roncar el cuero. Paciencia. Un poco de paz. Mundo feroz, lo digo en juramento. ¿Me quieren? Enterrarme. Le va a roncar el cuero. Paciencia. Ni antes tuve miedo. Cuando tú me conociste, cuando no tenía miedo. Yo no he tenido miedo nunca a decir lo que pienso. Porque además me parece... En primer lugar porque creí en Fidel. Si yo no hubiera creído en Fidel, o si yo hubiera creído en Fidel nada más para lo que me convenía, yo sí hubiera tenido miedo. Pero yo creí en el corazón de Fidel. Y creí en el corazón de Che. Y creí en el corazón de todos los grandes que se inmolaron en este país. Y todos se inmolaron por la verdad, por la justicia. Por el respeto del ser humano. Y el que crean eso no puede tener miedo. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas La necesidad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Hay adiós que será divino. Lo de las giras por las prisiones surge cuando yo fui... Yo fui diputado a la Asamblea Nacional durante tres periodos. O sea, 15 años. Y cuando me iba a despedir ya, porque me parecía que tres periodos era bastante, yo propuse en la Asamblea que se auspiciara una gira por las prisiones. Porque yo siempre he sido del criterio de que eso hay que sistematizarlo. De que eso no puede ser una cosa de que ocurra un día. Y de hecho, en las prisiones hay un plan constante. No solo a través de cultura, sino a través del INDER. A través de vínculos con los familiares de algunos presos que se vinculan mucho con las prisiones y que hacen actividades. A través también de actividades que se hacen dentro de las prisiones. Gente que está en... O sea, reclusos que tienen habilidades, que tienen vocaciones de pintura, de poesía, de recitar, de baile, de música. Hacen canciones. De hecho, todos los conciertos que nosotros hemos hecho en prisiones siempre comienzan con una parte de los reclusos. Generalmente. Y a veces al final se nos unían y cantábamos juntos y esas cosas. Esto fue así. No era la primera gira que hacíamos por prisiones. Hemos hecho otra. Lo que pasa es que como en ese momento la planteé en el seno de la asamblea y tuvo cierta resonancia, porque habían cámaras y se decidió divulgar esa idea. Entonces fue una idea que fue seguida. Estuvimos en 16 prisiones. Ese año, en unos tres o cuatro meses, hicimos ese viaje desde Guantánamo hasta Pinal del Río y el territorio especial, la Isla de la Juventud también. 16 prisiones estuvimos y tocamos para cerca de 60.000 reclusos. Se trata de llevarles un momento de frescura, de un momento de variedad, de entretenimiento. Algo que sea constructivo. Sobre todo que ellos sientan que no están solos. Todo eso nos hace bien. Les hace bien. Nos hace bien como personas. A ellos, a nosotros. Y le hace bien al país también. Ya ellos están cumpliendo con la sociedad porque ya la sociedad les impuso un castigo. Y lo están cumpliendo. Pero eso no quiere decir que queden excluidos. Muchos con los años van sintiéndose. Si no tienen asistencia, que han sido excluidos. Y ese sentimiento es muy amargo. Hay presos que incluso las familias, por vergüenza o por lo que sea, los excluyen. Entonces imagínate una persona que está condenada, que ya está pagando ante la sociedad y que ni tu familia te va a ver. ¿Qué es lo que está pasando por esa cabeza? Si alguien que me escucha se viera retratado sepa si que se yace con ese destino. Cualquier reclamación que sea sin membretes. Buenas noches, amigos y enemigos. El problema es que todos esos años del principio de la revolución fueron años donde las contradicciones era imposible ocultarlas. De hecho, existía prensa que no era revolucionaria. Que habían elementos revolucionarios en esa prensa porque todo el mundo armaba. Había una... Toda la conciencia nacional prácticamente estaba a favor de la revolución. Pero bueno, los había más y los había menos. Y la prensa... No había un partido hecho que después se metió en todo. La prensa no estaba unificada. No habían organizaciones así de periodistas ni habían organizaciones de escritores. Todo el mundo estaba, cada cual, según pensara. Entonces fueron años muy interesantes donde la gente se despachaba y decía lo que le daba la gana. Y muchos, incluso dentro de la revolución... O sea, eran años en que uno veía a revolucionarios ejemplares discutiendo públicamente en la prensa sus puntos de vista. Uno pensaba una cosa y otro pensaba otra cosa parecida o diferente o matizada. Entonces yo me formé en esos años. De hecho, los organismos culturales no eran homogéneos. La dirección, la concepción, la práctica no era una cosa homogénea como se fue homogeneizando después. Estaba el ICAI, estaba la Casa de las Américas y luego estaba... El Ministerio de Cultura no se había creado todavía. El Consejo Nacional de Cultura, el ICR y cualquier otra instancia. Eran dos maneras muy diferentes de enfocar los problemas. Una era más oficialista, más cuadrada, más sin buscarse problemas, más yendo con el librito, lo que decía el librito. Y otra era más audaz, más abierta, más inclusiva, más dada a mostrar las contradicciones de la sociedad. No es raro que las sociedades sean contradictorias. No hay que avergonzarse de eso. Lo que hay que avergonzarse es de que todo sea plano porque nadie se lo cree. De eso sí hay que avergonzarse. Entonces, por eso la verdad, no la verdad, la sinceridad. Y no digo la verdad porque todo el mundo cree tener su verdad. Hasta yo me creo tener mi verdad. Pero yo me doy cuenta de que yo no tengo toda la verdad. Lo que pasa es que lo reconozco. Yo a veces descubro parte de mi verdad en otros. Incluso la descubro en gente parte de mi verdad, yo la descubro en gente que no piensan como yo. Yo me muero como vivir. Yo me muero como vivir. Es una pena. Es una pena que todavía no seamos capaces a estas alturas de ser más sinceros. Debiéramos ser más sinceros. Si fuéramos más sinceros, estaríamos siendo más como pensamos al principio que íbamos a ser. Mientras menos sinceros seamos, más nos alejamos del ideal que tuvimos de esta revolución. yo lo pienso así. Es parte del debate nacional ahora. De un debate que lamentablemente está más recogido en la internet que la tienen pocos que en nuestra prensa. Que en nuestra prensa hay muchos pueblos que le hubiera gustado participar en ese debate que no ha llegado a ese debate porque no no se lo ponen. Es una pena que no es la la famosa falta de confianza. Decir tantas veces el pueblo, nuestro pueblo, nuestro pueblo, nuestro pueblo, pero el nuestro pueblo ese hay que respetarlo un poquito más a nuestro pueblo. Es agrio pero es nuestro vino. Sí, sí, sí. Nuestro pueblo es como nosotros con virtudes y con defectos. hacia el porvenir partieron sombras rumbo a mañana algo de oscuridad fue a sobrevivir porque el sol de hoy no pudo más no estarán completas las autoras quejas de mí lucirá la claridad porque lo que yo tanto pretendí demorará Realmente debiéramos tener la capacidad de ser autocríticos inmediatamente que nos damos cuenta de que algo que hacemos no está bien. Además es lo más inteligente es lo más homo sapien es lo más científico es lo más marxista si le quieres poner un nombrecito de los que le gusta usar a la gente pero no nos atrincheramos porque tenemos consideraciones tácticas estratégicas y nos complicamos la vida. Hasta las buenas causas si uno no las revisa constantemente crean vicios nos vamos viciando y nos vamos enajenando de esos vicios y todo tipo de enajenación es repudiable es lo que yo creo. que silencio es culpable de la muerte de un hombre que silencio en nosotros ha colgado inocente que silencio maldito ha cegado a tu nombre cuántas veces al día merecemos la muerte en esta situación nueva que tiene Cuba donde donde ya donde no tenemos ya enemigos donde el enemigo es otra cosa es un vecino que fue nuestro enemigo y que ahora estamos dialogando aunque tenga las mismas intenciones ellos y además lo confiesan lo dicen a las claras no se ocultan para decirlo entonces aquí nosotros algunos se rasgan las vestiduras porque sean porque son sinceros peor era en la época de Kennedy de esa Eisenhower en que todas esas cosas las fraguaban por debajo de la mesa y no las decían y lo que hacían era mandar no sé gente a matar a matar o a meter bombas o a o a que se alzaran o a tirar armas aquí para que las usaran entonces es un momento que desconcierta mucho a muchos y hay miedo y es lógico es una situación nueva llevamos más de medio siglo de confrontación constante y directa todos nos hemos formado yo me acuerdo normalmente yo no hubiera cogido un alma en la mano en mi vida y la primera vez que cogí un alma en la mano en mi vida fue para entrenarme para caerle a tiro a los americanos cuando desembarcaran aquí y resulta que los americanos han desembarcado y lo que hacen es comer en nuestras casas y viajar en nuestros carros entonces aquí la gente está como loca es decir algunos ideólogos se han vuelto como locos están nerviosos y y eso es lo que está pasando eso es lo que está pasando y se está recurriendo a ideas obsoletas obsoletas de confrontación y la confrontación es otra hay que tener confianza en lo que hemos creado en lo que es este pueblo y si no tenemos confianza en lo que es este pueblo hoy día y en lo que se ha creado entonces oye apague y vamos porque para qué ha servido todo esto y si no tenemos confianza en que muchachos que nacen en Cuba y que se educan y se forman en Cuba por ir tres semanas a una beca a Estados Unidos les van a cambiar la cabeza hay que estar locos para pensar así hay que tener muy poca confianza en lo que somos en la fortaleza de nuestra sociedad y amar todo ese lío que se ha amado por eso que es lo que le enseñamos nosotros a los latinoamericanos cuando vienen aquí que el imperialismo es bueno que enseñan nuestras escuelas internacionales nuestra verdad que enseñan las escuelas internacionales no solo en Estados Unidos sino en cualquier país del mundo su verdad lo que los sostiene lo que los hace nación lo que los hace pueblo con todos los matices que tú le quieras agregar a eso sean imperiales o sean lo que sean es normal siempre tendré un enemigo con el semblante arrugado y más cansado que yo los que al largo de su sombra quieren cortar la medida de toda revolución y ya se dijo que es más grande que el más grande de nosotros y ya se dijo que se hace para otros para otros para otros y ya se dijo que el más grande que el más grande de nosotros vamos a vivir y vamos a respirar llevamos 60 años con una bala en el directo ¿qué pasa? hay gente que piensa que ese concentrado de jarabe ideológico es lo que le hace falta a los jóvenes y a los jóvenes les repugna eso ese concentrado de jarabe ideológico no nos necesitamos tampoco los viejos porque es lo que hemos mamado de que empezó esta revolución con razones muy verdaderas y muy ciertas y muy reales pero yo no necesito que me metan esas muelas todos los días ¿qué cosa es eso? ya sabemos que son así y ya sabemos que no renuncian a lo que siempre han querido ahora vamos a ver a cómo tocamos ¿eh? ya estamos en el diálogo de pueblo a pueblo vamos a ver a cómo tocamos yo pienso que que este pueblo así sencillo contradictorio variado diverso como es le va a dar una gran lección a ese pueblo es lo que yo estoy seguro y es lo que no ven estos compañeros que los veo alterados todo el tiempo sin lugar a duda el bloqueo tiene mucho que ver con eso con nuestras carencias pero más que el bloqueo tiene que ver nuestras insuficiencias y más que el bloqueo tiene que ver la falta de continuidad de una idea de ponerle el pie al acelerador y no levantárselo ¿por qué tú crees que todos estos héroes de la revolución todos los compañeros de ochenta y pico de años tú los ves ahí en el grama cada dos o tres meses fulano está viendo revisando los planes de tal provincia y tal más cual cosa oye todos tienen nietos tienen ochenta y pico de años se han pasado la vida trabajando primero jugándose el pellejo después trabajando como unos locos ¿tú no crees que esa gente tienen ganas de descansar ya hace rato? se lanza un ángel de la altura caída libre queda frío la orden de su vefatura es descender hasta los ríos es diecinueve y también mayo con té de espuma y más de sierra cuando otro ángel acaba yo cae con los pobres de la tierra es complejo lo que está pasando no solo en Cuba en el mundo hay una hay una corriente de ingobernabilidad muy profunda en el mundo entero está ocurriendo mira lo que está pasando en las elecciones de los Estados Unidos de Norteamérica mira lo que ha pasado en España mira la derecha la fuerza que está cogiendo en Europa la fuerza que quiere coger en América Latina es un fenómeno universal no es un fenómeno nuestro solo y es que ya no estamos aislados ya somos parte del mundo y es normal que seamos parte del mundo somos una isla pero no es imposible ya no estamos aislados ya la información viaja a una velocidad enorme y por más que trapitos y de hitos y cosas que tú pongas mentiras eso ya entra por todas las partes habidas y por haber y ya la información la tenemos a segundos de que todo ocurriera y eso es y de eso es de lo que no nos hemos dado cuenta de que hace rato el mundo cambió y se decía antes que los que tenían la información eran los que tenían el poder bueno ya el poder es de todo el mundo si la información es quien da el poder ya el poder está más repartido de lo que se imaginan los que tienen el poder viene la cosa por más que sea injusta y oferta viene la cosa exhibir desparpago total viene la cosa invocando lo que le convenga porque ha pasado de moda la nube moral viene la cosa viene por todos lados viene la cosa reescribiendo el pasado pero falta de Dios doy pecho al huracán y saco bien la voz y al pan le digo pan porque viene una cosa que es solo la sinceridad destroza porque viene una cosa que es solo la sinceridad destroza porque viene una cosa que es solo la sinceridad mucha gente lo que no se da cuenta es de que el mundo cambió el mundo cambió el mundo cambió por muchas razones el mundo cambió por razones políticas y cambió por razones tecnológicas también es otro mundo cuando cayó el campo socialista en realidad hacía años que eso se estaba cayendo eso no cayó en el 90 ni en el 89 eso empezó a caer eso empezó a caer desde que el socialismo tenía muchas cosas que ocultar yo siempre me acuerdo de una canción que me parece tan tan aleccionadora de Lennon de John Lennon es una canción que dice y que lo único que dice eso todo el tiempo además todo el mundo tiene algo que esconder excepto yo y mi mono y eso eso quiere decir muchas cosas eso quiere decir muchas cosas mientras más cosas tú tienes que esconder mientras más cosas tú tienes que justificar más jodido estás vivo en un país libre cual solamente puedes ser libre en esta tierra en este instante y soy feliz porque soy gigante amo una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada que no es lo mismo pero es igual y si esto fuera poco tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo como le cuadra un hombre despierto soy feliz soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad soy feliz soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos yo pienso que ya lo que ha sembrado la revolución el proceso revolucionario es muy difícil de quitar tendrían que pasar generaciones de un bombardeo de una cosa y eso es imposible yo lo único que a lo único que le veo que veo peligroso es que en las esferas gubernamentales los que dirigen el país se cuele a alguien un platista pero la cultura que rock and roll va a ser que nosotros no hagamos sones y no hagamos rumba dime dime de quien va a ser el rock and roll ese no sea vos nosotros vamos a hacer rumbo y vamos a hacer son y vamos a seguir haciendo y bailando con chancletas y tocando a la clave cubana eso vamos a seguirlo haciendo nosotros la cultura no tiene el menor peligro si en tiempos en que no teníamos tantos próceres de la de la ideología antes del triunfo de la revolución la cultura cubana fue una cultura de resistencia como ahora no lo va a hacer muchísimo más no es la cultura la que corre por el libro es la política ese hombre que por hechos o por dichos es escuchado tanto ese hombre que por dichos o por hechos es contemplado tanto recuerde porque porque es que le quiere el artista es una víctima del hombre el artista es la vocación que siempre surge después es el hombre que está detrás del artista es el ser humano para pronunciar en nosotros para completar la unidad habrá que contar con el otro las luces y la oscuridad es grande el camino que falta y mucho lo por corregir la vara cada vez más alta invita a volar y a seguir puede que no la intensidad de la mirada no sé de esa mirada infantil porque hay cosas que aunque a uno le parezca que no se olvidan y uno sabe que las olvida cuando vuelve a encontrarse con ellas y de pronto a veces te encuentras con cosas que creías que tenías y que de pronto te das cuenta de que de que te has reencontrado con ellas felizmente te doy inmensas gracias por esto y por muchas cosas que existen gracias a ustedes gracias a ustedes al final de este viaje en la vida quedará nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte al odio al borde del mar al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir por lo menos por eso es que estoy aquí somos prehistoria que tendrá el futuro somos los anales remotos del hombre estos años son el pasado del cielo estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja en el porvenir son la verdad o el fin son Dios que damos los que puedan sonreír en medio de la muerte en plena luz 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 sonre c